Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno estar aquí en otra edición de los Meetups semanales de Robots Latam. Mucho gusto, Carlos, Carlos Gutiérrez, Dev, está aquí acompañándonos el día de hoy para esta emisión. Y, bueno, para comenzar me gustaría contarle a las personas que todavía no saben qué es lo que estamos haciendo aquí, de qué se trata Robots Latam y quién soy yo, ¿no? Entonces, mi nombre es Diana Martínez, me dedico al desarrollo de software, específicamente al desarrollo web. Tengo un par de cursos en línea, en Platzi. Me dedico también a la difusión y la promoción en ciencia, tecnología, desde una perspectiva, pues, también un poco social y también desde una perspectiva de utilizar la tecnología, pues, para mejorar nuestros contextos. Y como parte de eso, también soy parte de esta bonita comunidad que es Robots Latam. Para quienes no lo saben, Robots Latam es una organización sin fines de lucro, una comunidad que se trata de promover la robótica en Latinoamérica, dado el, pues, gran rezago que hay en estas áreas de tecnología, pues, más como lejana para nuestros países. Y lo que intentamos hacer aquí, pues, es justo traer algunas de esas cuestiones que se están desarrollando a nivel internacional, temas de los que tal vez no se habla mucho por aquí, para que ustedes, pues, se enteren, también que ustedes sepan que sí existe una industria de la robótica en la que pueden lograr ingresar si ustedes, pues, estudian ese tipo de temas. Y, sobre todo, pues, traer, pues, muchos temas que son nuevos tal vez en la comunidad, como pueden ser nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nueva forma en la que se están organizando a las empresas para hacer este tipo de soluciones de robótica, los nuevos productos que van saliendo. Y así ustedes también puedan estar actualizados, informados, y, pues, a partir de ahí, tomar decisiones informadas para realizar a ustedes, pues, sus estudios, su aprendizaje autodidacta, o saber también que existen estas empresas a las que pueden aplicar para trabajar, ¿no? La intención aquí es que sea un ganar-ganar para todo el mundo, que empresas, personas, organizaciones sin fines de lucro colaboremos para que esto suceda. Y como parte de eso, realizamos las ediciones semanales de los Meetups de Robots Latam, donde traemos, pues, diferentes temas, pues, justo de relevancia para la robótica. Y en esta ocasión tenemos a un invitadaso, que es Carlos Gutiérrez, Carlos Gutiérrez Dev, que nos estará acompañando. Él es Platzi Master y está súper metido en el área de la robótica. Él está, de hecho, trabajando en una empresa de robótica que seguramente ahorita ya nos estará contando. Y nos va a contar también, pues, un poco cómo es su background, su experiencia, y cuáles son las cosas que a lo mejor él nos recomendaría para poder seguir pasos en esta carrera, ¿no? Como lo logró él a cierto punto. Entonces, un gustazo tenerte por aquí, Carlos. Mucho gusto. Hola, hola. Mucho gusto. Gracias por esta introducción. Gracias por invitarme, antes que nada, a estar aquí en Robots Latam. Yo también lo sigo en su comunidad de cuando empezaron. No soy muy activo porque, sí, a veces no hay tiempo por el trabajo. Pero, bueno, soy Carlos Gutiérrez. Como, pues, soy Platzi Master. Como bien dijiste, también soy ingeniero en mecatrónica. No estudié ingeniería en software, aunque trabajo en software. Y trabajo para una empresa que se llama Tortoise. Esta empresa está en San Francisco, la sede. Y también está en Ciudad de México. La mayoría somos de, de hecho, casi todos los que trabajamos somos de Ciudad, bueno, de México. La mayoría son de Ciudad de México. Otros compañeros son de Morelia, de Querétaro y una compañera de Tabasco. Entonces, somos los que integramos esta, esta empresa que aún está creciendo. Y, bueno, ¿a qué se dedica la empresa? Les cuento un poco en la introducción. Lo que hacemos son deliveries, como, como estas aplicaciones de delivery de tu comida. Entonces, lo que hacemos nosotros nada más es quitar el factor como humano y los mandamos con un robot. Este robot se opera mediante una computadora, remotamente. Entonces, desde México están operando el robot hacia Estados Unidos. Bueno, ahorita estamos empezando en Estados Unidos. Genial, ¿no? Está súper interesante la parte de cómo la robótica ya en estos días ya podemos verla en las calles, ¿no? Haciendo entregas de comida o de paquetes que se envían, pues, como mensajería entre empresas. Cualquier forma de delivery, este, como dirían por allí, todo lo que es logística de última milla, tal vez. Se está volviendo, pues, bastante revolucionaria esta nueva tendencia de utilizar robots. Para las entregas, ¿no? Sí, claro. Comentábamos, este, hace un par de episodios sobre varias empresas que están haciendo esto. Y justo Tortoise es una de esas. Y bien interesante saber que se estaban operando desde México, ¿saben? Es algo que muchas veces las personas no se imaginan. Muchas veces cuando pensamos en robótica pensamos, pues, el público general piensa en Skynet, ¿no? O piensa en Wall-E. Tal vez el público un poco más metido en robótica o a lo mejor en ciencia, pues, piensa en los robots que se van a Marte, ¿no? O las misiones espaciales. Los ven muy lejanos, ¿no? Y muy pocas personas, siento yo, del área de ingeniería son las que se llegan a enterar. Así como, pues, a lo mejor de que existe ya, este, todos estos robots que están en las calles, que los están desarrollando ingenieros, ingenieras mexicanos y latinos en general, y que están haciendo que pase, ¿no? O sea, que es un modelo de negocio disruptivo, que es algo que se está convirtiendo, o sea, en algo que ya no hay una empresa haciendo en experimentos, sino que ya están haciendo negocio con ello, ¿no? Entonces, justo es bien interesante esa perspectiva. O sea, pero antes, me gustaría conocer cómo llegamos a ese punto. Y entonces, para eso me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tú te acercaste a todo este mundo de la tecnología, de la mecatrónica, que decidiste que esto era lo tuyo? Este, básicamente, yo no decidí que era lo mío. Este, bueno, yo estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, de donde resido. Entré en la carrera en el 2007, entonces, eso fue antes de que existiera Arduino como tal. Todo lo que veíamos para microcontroladores era con ensamblador o con C++. Así era como probábamos antes. Pero, bueno, yo me acuerdo que en la prepa nos hacían un examen de, un test para ver para qué eras bueno, o cuáles eran tus habilidades. Y salí bajo en todo, excepto para mecatrónica o petroquímica. O sea, fueron las únicas cosas que salí bueno. En realidad, yo no quería estudiar. Bueno, me llamaba la atención ingeniería mecatrónica. Auséntesis es un estado muy automotriz. Entonces, era como lo que estaba de moda cuando yo ingresé a la universidad. Pero, en realidad, era así como que, bueno, vamos a hacer mecatrónica. Pero a mí me llamaba mucho la atención las matemáticas aplicadas. Por azares del destino, nunca las estudié y no las he estudiado. Porque se me facilita. Digo, también no me creo un gurú, pero sí entiendo los conceptos que a las demás personas no se les hace tan sencillos. Y por eso estudié ingeniería mecatrónica. Básicamente porque el test decía que era bueno para eso, que era bueno para la lógica matemática. Estudié en mecatrónica porque era lo que estaba de moda cuando yo lo estudié. Y ya estando en la carrera me pareció interesante. Cabe aclarar que yo no era un buen estudiante. Reprobé varias materias. Me atrasé un año en la ingeniería. Pero pues ya, se dio al poder salir, regresar de la carrera de ingeniería mecatrónica. Por ende, antes no existía el trabajo remoto. Y si tú trabajabas así remotamente era como que no, pues no estás haciendo nada de tu vida. Ir a la oficina no lo era todo. Por eso es que yo ingresé a trabajar en una industria que era la automotriz. Pasé muchas industrias. Ninguna me gustó. No me gustó la cultura. Es una cultura súper fea, a mi parecer. Una cultura muy pesada. Y bueno, ahí estuve como siete años en la industria. Sí ves robots en la industria automotriz. Aquí la armadura más grande de Agos Calientes es Nissan. Entonces ves pasillos completos de brazos robots. De Fanuc, de Yaskawa. Kuka también tenían algunos. En la universidad también teníamos robots Kuka, Yaskawa y Fanuc. Que son los que hacemos prácticas. Me acuerdo que en mis materias de robótica el profesor era muy teórico, la robótica 1. Entonces antes de tocar un robot, nosotros teníamos que hacerse los cálculos. Para saber las pulsiones de los robots y los cálculos motriciales y todo eso. Ya en robótica 2 ya fue a experimentar con los robots. Que básicamente los brazos robots los, este, pues tú los programas ya, no es que los programas de cero, a menos de que tú diseñes el robot. Ya viene como predefinido cómo interactuar con el robot, con los Tish, se llamaban Tishpad, el control con el que controlas al robot. Y nada más, pues le pones unos tres de pasos y ya puedes hacer movimientos con el robot. Es lo más sencillo de hacer. Viene controlada la velocidad. Te necesitas meter, meter como a credenciales de administrador para que puedas controlar la velocidad de cambiarla. Pero básicamente ese era mi acercamiento con la robótica. Así, pero yo no tenía mucho conocimiento todavía profesional en la robótica. Sino hasta el año 2019, que yo empecé a cambiar de carrera hacia lo que es un desarrollador web. Me metí, pagué en algunos cursos de una plataforma, de donde ahora soy miembro de Platzi Master. Obviamente la plataforma es Platzi. Y ahí empecé a conocer todo lo que se necesita para ser un desarrollador backend. Y en marzo de este año, ingresé a la empresa de Tortoise. Y así es como llegué ahí. Buenísima. Oye, bien interesante tu historia en varios aspectos. Porque hay detalles que a veces no notamos. Pero son bien importantes, sobre todo para la gente que apenas está empezando y que no sabe qué estudiar. Y que piensan que a los 18 años o antes ya tienes que saber qué quieres en la vida, ¿no? Entonces, es súper importante notar que no pasa, ¿no? O sea, algunas personas nacen con una cierta tendencia a estudiar ciertas áreas. Pero realmente, pues una muy amplia cantidad de la gente no sabe realmente qué es lo que va a querer estudiar, ¿no? Hasta que prueban, les gusta, no les gusta, se cambian. Y es completamente válido, ¿no? Entonces, muy buen punto esa parte de tu historia. También me parece bien curioso que mencionas que, pues, la industria automotriz, por ejemplo, te saliste por el tema de la cultura, ¿no? Y es que a veces, cuando estamos mucho, por ejemplo, ya envueltos o envueltas en el mundo tech y en el mundo de conocer cómo es el ecosistema de startups, el ecosistema de comunidades, y hasta cierto punto hay un nivel de cultura muy rico, muy saludable, si estás en los lugares correctos, de mucho respeto, apoyo mutuo. Y generalmente en las industrias más, digamos, entre comillas, típicas o tradicionales, no hay eso, ¿no? O sea, es bastante más agresivo el ambiente. Y es un contraste, ¿no? También importante mencionar que muchas personas a lo mejor, especialmente, por ejemplo, le pasa a las mujeres, ¿no? Que entrar a un ambiente así como medio tóxico de trabajo, pues, es difícil, ¿no? Entonces, justo, bien bonito ver también cómo esas formas de cultura de lo que tenemos aquí en la industria, como del software, comienza a permear hacia otras, específicamente, por ejemplo, ahora que ya estás en robótica de nuevo, pero desde esa otra perspectiva, ¿no? Entonces, es interesante notar ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Incluso tengo una anécdota muy chistosa. Bueno, no, ahorita es chistosa, no, en mi momento fue de... ¿What? Mi mejor amiga también es ingeniera de mecatrónica. Ella sí trae chica en la industria automotriz. Cuando estábamos en la época de conseguir nuestro primer trabajo, pues, lo normal es que te hagan preguntas sobre... Oye, ¿conoces esos sistemas? ¿Cómo repararías esto? ¿O qué conoces? Sobre todo sobre hidráulica, neumática, electrónica, que es todo lo que integra en el mecatrónico. Y con ella las preguntas eran de... ¿Qué pasa si te ensucias las manos? Y yo, ¿por qué te preguntan eso? No, ¿qué tiene que ver? Entonces, nada más para que vean cómo era... No sé si sigue siendo así la cultura en las entrevistas ahora, actualmente, pero hace siete años, ocho años era así. Las preguntas eran muy diferentes. Sí, bastante. Y se sigue viendo, la verdad. Creo que algo que pasa con las culturas de las empresas o las industrias, los ecosistemas, como quieran llamar, es que se convierten en justo eso, ¿no? En culturas. Entonces, luego es muy difícil cambiarlas. Entonces, justo lo bonito de que esté sucediendo esta nueva oleada de robótica es que de nuevo ves como gente de ingeniería, más como no tanto de software, sino de mecatrónica, de mecánica, pero ahora en ambientes con culturas más sanas, ¿no? Entonces, está bien cool. Sí, que fue algo que me gustó mucho también de la industria tech. Cuando yo empecé a querer entrar a la industria tech, varios conocidos que ya estaban en la industria decían que venían de empresas tóxicas y ambientes malos, pero cuando comprabas como qué tan malo era o qué tan tóxico era su empresa, no era nada comparado con lo que yo había vivido o mis amigos habían vivido. O sea, la industria tech, sí, sí, no digo, no es excluyente de tener malas culturas, pero sí creo que está en una posición un poco más avanzada que otras industrias. Sí, definitivamente, definitivamente. Y, bueno, retomando un poquito la parte de tu historia, no nos vamos a desviar tampoco tanto. Sí, sí. Retomando la parte de tu historia, también me pareció interesante notar que tuviste la oportunidad de tener acceso a una universidad que tenía los brazos robóticos, por ejemplo, para practicar, pero aún así les hacían resolver la parte matemática antes, ¿no? Porque esto lo toco porque hay un tema bien interesante con la gente a veces que está en la universidad, que es como que quieren pasar directo a la práctica, ¿no? Entonces, notar a lo mejor que, pues, es importante también entender primero, hay una razón, ¿no? Por la que primero te enseñan la parte matemática y luego te dejan trastear con el robot, ¿no? Entonces. Sí, claro. Y no solo, o sea, no solo hacíamos operaciones matriciales, que es lo que se ve mucho en robótica. Llevamos clases de control. En control, antes de llevar control, tenías que saber sobre modelado, modelado matemático. Porque una de las partes en la robótica, sobre todo en brazos, es que el robot conozca su ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que saber hacia dónde se va a mover el robot. Y el robot tiene que modelar ese movimiento antes de moverse. Y tiene que, tú tienes que pasarle esas ecuaciones con las que puede resolver su mundo. Sí, y se convierte, fíjate, yo estudié técnica en mecatrónica y luego la parte de la ingeniería de mecatrónica. Acá no la terminé, también me atrasé como tú, pero yo me salí también justo para también entrar en desarrollo web. Yo me imagino que muchas personas han de repetir este patrón. Pero justo algo que me enseñaron en el bachillerato es nos llevaron a una zona donde tenían toda la parte de maquinado. Había torno, fresadora, y había, si no me equivoco, una máquina CNC. Y algo que nos enseñaron así como súper importante sobre ese porqué de conocer las cosas es que si tú te pones a manipular la máquina sin realmente entenderla, la vas a dañar, ¿no? Y eso al fin y al cabo implica problemas logísticos, económicos, o sea, conseguir un buril que estaba trabajando una pieza, pues te va a salir carísimo y luego en lo que lo consigues, o sea, y eso en la industria pues afecta, ¿no? Entonces justo creo que la parte por la que es importante conocer como que esos fundamentos, saber qué es lo que estás haciendo antes de jugarlo, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y te enseñan áreas como pues la predicción, por ejemplo, del desgaste de las piezas para mantenimiento y cosas así, ¿no? Entonces se vuelve súper interesante y sobre todo este es como un punto que a mí me gusta mucho tocar para decirle a la gente si aprenden esa parte más teórica porque es muy útil para la parte práctica, ¿no? Sí, claro. Además que te hace tener un pensamiento crítico y el pensamiento crítico te lleva a tener una solución crítica. Eso quiere decir que, o sea, a partir de un pensamiento crítico vas a llegar a una resolución objetiva. Entonces eso es bueno. Así es. Ahí me tocó, mi primer trabajo fue en una empresa que se dedicaba a hacer lockers y carritos de mandado para Walmart. Y me tocó trabajar como mantenimiento, como técnico en mantenimiento. Entonces era de cambiar pistones, cambiar muchas cosas hidráulicas, muchas cosas neumáticas. Me tocó manejar robots que estaban conectados a una dobladora, a una pulsonadora. O sea, la robótica tiene muchos campos. Pero conocer que todo este mundo del mantenimiento era de si tienes una pequeña fuga en un pistón, no importa qué tan bien programado esté tu robot, va a fallar porque estás descompensando la fuerza que necesita para un movimiento. Después me tocó trabajar como supervisor en producción para el área de metalmecánica. Ahí conoces un poco de mantenimiento versus producción, que necesitas lidiar un poco entre eso, de que producción necesita estar saque y saque material. Y las máquinas necesitan mantenimiento. Entonces, pues, fallan. Y, pues, cuando ya fallan es porque necesitas un mantenimiento correctivo. Después me pasé a diseño mecánico. Fui diseñador mecánico. Esto me hizo entender cómo se hacen las piezas, cómo las tienes que hacer, crear desde cero. Entonces, a veces tienes un diseño muy, muy padre. Vamos a poner en un contexto de un brazo robot, que es lo más sencillo y es lo más usual. Creo que en una ingeniería mecatrónica. Entonces, si tú pones un diseño, por muy tonto que parezca, que una parte donde vas a poner un tornillo no se ve muy bonito estéticamente porque lo ocultaste donde va el tornillo. Pero en la práctica tal vez el destornillador no lo alcanza. Y no vas a poderlo poner. Entonces, y después me tocó ser parte del equipo de pruebas automotrices. Entonces, también fui tester de vehículos y de asientos y aire acondicionado. Y eso te hace conocer que todos los diseños mecánicos tienen que llevar pruebas para que pasen, para que sea útil, para que tenga un desgaste. Y ahora estoy en la parte de desarrollo. Está buenísimo tu background, tu historial y tu perfil porque te da una vista bastante amplia de lo que está pasando desde, en términos de ciencias de la computación, desde el bajo nivel, desde la parte de la física del robot hasta la teoría de los porqués. Se hacen las cosas de cierta manera y la programación sobre eso, ¿no? Está buenísimo ese perfil. Y, bueno, antes de que se me pase, voy a hacer un paréntesis aquí. Como están viendo aquí abajo en la pantalla, tenemos dos gift cards de regalo para este Meetup que son patrocinadas por Microsoft. Muchas gracias, Microsoft. Muchas gracias, Software Guru, también, por conseguirnos, pues, estas gift cards. Y si ustedes se registran en la dirección que les está apareciendo aquí en pantalla, sg1.run, diagonal, robotslatam, les va a aparecer el formulario de registro y una vez que ustedes se registran, entonces, ustedes ya pueden empezar a participar, ya están participando en la rifa que vamos a realizar al final de esta edición. ¿Listo? Entonces, vamos a regalar dos gift cards. Inscríbanse porque se acaban. Creo que tienes el micrófono apagado. Ah, perdón, estaba muteado. Este, sí, muy bien. Entonces, bueno, ¿con qué quieres continuar? Tengo muchísimo que contar, pero a veces divago demasiado. Claro, claro, claro. Y justo lo que quería comentarte es que ahorita que estamos haciendo robotslatam, algo que he notado es que sí hay un antes y un después con la nueva tendencia ahorita de la robótica móvil. Fíjate cómo tú estuviste en una industria, por ejemplo, automotriz, que lo que tienen sobre todo son brazos robots o maquinaria de uso especializado, ¿no? Sí. Lo que encuentras para una industria, una fábrica. Justo ahorita lo que está pasando es como una nueva oleada en los últimos, tal vez, 10 años de ahora la robótica móvil. Y se hizo un cambio de paradigma súper interesante que es como pareciera que al menos aparte de los centros de investigación o Boston Dynamics y cosas así, pero para el resto de la industria pareciera que se había estancado por años la robótica en brazos robots y en máquinas especializadas. Y de repente empiezan a surgir de nuevo estas ideas como de perros robots, carros autónomos, empiezan a surgir nuevos avances de robótica que a lo mejor no lo parecen tanto, pero son mecatrónica o robótica en sí mismos por definición, como pueden ser los drones, por ejemplo, sobre todo los drones autónomos que empezaron a salir y un poco más apoyado también por el surgimiento de las impresoras 3D que ayudan al participado. Entonces, se hizo más visible esa área y también hubo como un boom gracias a la tecnología esta que es ROS y todo su ecosistema, ¿no? Alrededor de... Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? O sea, ¿cuál ha sido tu perspectiva de ese... Uno, de ese cambio de paradigma que ha habido y dos, ¿tú cómo lo has vivido? Está buenísimo porque, como te decía, yo cuando estudié la carrera, pues no existía IoT o apenas estaban con los peninos. Entonces, ahora que ya trabajo en una empresa que ni siquiera... O sea, necesitas desarrollar algo primero que no existe. Este... Que si bien las herramientas que estás integrando existen a veces, tienes que hacerlas empatar, que hagan esa sinergia entre esas tecnologías. Por ejemplo, para nosotros en los deliveries tenemos tecnologías en IoT. Eso significa que tenemos, como bien dijiste, paquetes de Linux de ROS. Tenemos tecnologías como Python y C++ utilizados en IoT y lo estamos integrando a web donde manejamos toda la integración de todos los robots para tenerlos como focalizados y si tenemos un problema, no nos tengamos que ir a tan bajo nivel a arreglar los problemas, sino que alguien que precisamente no sea tan ad hoc al software, no sé, incluso podrías decir, pues ahora contrato una persona que se dedique a administrar, nada más administrar, pero no tiene que saber de software porque tú ya creaste esas herramientas para administrar los robots. Entonces tienes que hacer la sinergia entre lo que ya tienes de IoT con las tecnologías ahora web y cómo se comunican entre ellas. Súper interesante porque hubo, hay dos puntos aquí valiosos que me gustaría destacar. El primero es, hubo un avance en que, por ejemplo, en la industria automotriz, como bien mencionabas hace rato, generalmente tú tienes un brazo robot que ya está fabricado y ya trae como su lenguaje de programación o su sistema, a lo mejor su interfaz de usuario, donde tú ya le puedes grabar qué pasos quieres que repita, ¿no? O algunos parámetros relacionados, pero es muy como a un alto nivel, como una serie de configuraciones. Y ya en esta otra nueva oleada que está haciendo la robótica móvil, están haciendo las empresas nuevas que están surgiendo directamente, pues sus sistemas de navegación, sus sistemas de backend, su software detrás de, su firmware detrás de, o sea, está habiendo como que un avance en cuanto a ahora, sobre todo hacia Latinoamérica, ¿no? Ahora estamos creando esa tecnología que antes solamente utilizábamos hasta cierto punto, como usuarios avanzados, técnicos, como quieras, pero ahora se está creando desde casi cero, ¿no? Eso es algo súper sorprendente y no sé qué comentario tengas ahí. Tengo otra cosita. Pues, mira, cuando yo comencé en la industria a trabajar ya profesionalmente, veíamos carros seguidores de línea que antes no eran muy comunes, entonces eran muy costosos el mantenimiento y era muy difícil programarlos porque se muevan con PLCs. Eso estoy hablando de hace 10 años y que esos robots ya tenían 5 años al menos de vida, de vida en uso. Cuando yo estaba en la carrera, me tocó hacer un carro seguido de línea. Creo que a muchos los ha tocado, pero nosotros lo hicimos con puras compuertas lógicas. O sea, básicamente ibas por tu empaquetado de tu comporta, en tu comportador y así es tu carro seguido de línea. Ahora lo que tienen y que es muy bueno es que ya nada más vas a Amazon y pides tu carro seguido de línea y te llega todo tu kit con una RASP para que lo programes. Que en sí está bueno porque creo que a veces no hay que reinventar la rueda. Entonces, si ya se conoce algo y ya es comercial es porque está funcionando y eso nos hace avanzar a más tecnología. Porque creo que si siguiéramos o siguieran en las carreras, en las ingenierías o en las escuelas o por ti mismo haciendo un carro seguidor de línea como yo lo hice hace 10 años, creo que estaríamos todavía estancados. Y eso tal vez, el que ya venda en ese kit tal vez a ti te va a hacer que ese carro no solo siga las líneas, que ahora lo puedas operar remotamente, no sé, que lo pongas en tu patio y esté dando vueltas ahí o escaleo, qué sé yo. Puedes hacer más cosas y puedes crear incluso más tecnología. Así es. Hoy en día incluso existe ROS que ya tiene paquetes de navegación y de todo lo que es para comprarte ya el sensor LIDAR o comprarte la cámara que igual pues no es barato, pero ya está ahí, ya está como Open Source y ya está listo para descargar, leer un tutorial y cargarle el código del ejemplo y empezar a trastear con él. Entonces, se vuelve súper accesible. Bueno, accesible entre comillas por términos económicos no es tan fácil, pero entre otros temas ya es más accesible que antes. Y eso también ayuda muchísimo a que ahora pues más gente se esté metiendo también a esa parte, ¿no? Como dices, no necesariamente reinventar la rueda, pero sí tener acceso a que si quieres ver cómo funciona, puedes hacerlo. Sí, exacto. Justamente esta semana me tocó hacer una integración pues uso sistemas Linux. En ese momento estoy usando un sistema Arch. Digo, pueden usar el sistema operativo que más les convenga, les guste. Yo no estoy peleado con que no, tienes que usar Linux ni nada de eso. Pero yo a mí me gusta probar. Entonces, yo cuando empecé a probar yo pensé que tenías que hacer muchas cosas para hacer un paquete de Debian para que estuviera en APT y lo pudieras y lo pudieras jalar a tu computadora. Entonces, pensé que tenías que ser muy especializado y ser como un gurú, ¿no? De Linux. Y justamente esta semana me tocó hacer la integración con dos más del equipo. Hicimos un paquete de Debian para integrarlo con nuestros servidores hacia APT para que pudiéramos tener un nuevo paquete en nuestros robots. Está buenísimo. O sea, ¿qué nivel estamos llegando ya de que, digamos, imagínate, esa comparación, ¿no? O sea, donde tú podrías tener lo mejor un robot en la industria más como tradicional, entre comillas, un brazo robot que es completamente privativo, que es completamente tú usas la interfaz de usuario según el manual del fabricante a pasar a un mundo completamente nuevo de robótica con open source que está utilizando Linux, que está utilizando muchas otras librerías y proyectos de open source como pueden ser Python, como pueden ser ROS, como puede ser OpenCV, muchas cosas, ¿no? Entonces, también eso es algo que siento yo se hereda mucho de la industria tech del software hacia esta nueva oleada de la robótica que también me parece súper cool porque pues te permite justo acceder a los cimientos si tú quieres y si quieres hacerte tu propio, si quieres compilar tu propia versión del kernel de Linux, pues la puedes hacer, ¿no? Exacto. Eso es súper interesante porque te permite estudiarlo, ¿no? Y justo la otra cosita que veía yo que hay detrás de este trabajo que tienes ahora y esta nueva oleada de robótica en general es que se están creando nuevos puestos de trabajo que antes no existían y me refiero no antes hace 20 sino hace 5, 3 años. Exacto. Entonces cuéntame un poquito ¿qué nuevos puestos de trabajo has visto que se están creando? Uno, como alrededor de toda la industria esta de la nueva oleada y dos, que a lo mejor tú no pensaste que llegaras a trabajar diseñando backend para robótica, ¿no? Entonces cuéntanos, por ejemplo, hablabas de esta persona que ahora es el operador pero de robótica, ¿no? Que no sabe programar pero es manager, ¿no? Cuéntanos de eso. Sí, exacto. Por ejemplo, nuevos trabajos que yo he visto que se han creado que ahora puede ser repartidor freelance que les decimos ah, estás en Uber, es un repartidor de Uber, en realidad es un repartidor freelance porque él está prestando un servicio a Uber y no al restaurante, es un repartidor freelance básicamente. Él decide si reparte o no. Ese es su nuevo trabajo fuera de lo que está en mi empresa. Dentro de mi empresa están los operadores de robots que son remotamente hace que cuatro años no existía, o sea, sí, y si hace cuatro años llegaran y me dijeran ¿quieres un trabajo de vamos, este, vas a operar un robot? Y luego, pues sí, pero que tengo que estudiar porque lo primero que te imaginas es pues voy a operar un robot que está en Marte, ¿no? Porque es lo único sonado que tiene más de cuatro años. y no necesitas ningún grado de estudio, incluso puede ser buena en videojuegos y eso te va preparando para hacer este trabajo, a operar robots. Sí, imagínate, hace unos días yo platicaba con una amiga, por ejemplo, que trabaja en un call center, pero de traducción, pero es curioso porque antes el call center era como unas oficinas gigantescas con filas de computadores y cada persona con sus audífonos respondiendo llamadas a una computadora. Hoy en día es una aplicación móvil que tú estás en tu casa y puedes estar en pijama y te entran las llamadas, las contestas y las redireccionan a los clientes, ¿no? Y se ha hecho completamente distinto y entonces yo me imagino así lo que me comentas como imagínate en el futuro, ¿no? Así como estar jugando Fortnite acostado en el sillón de tu casa pero controlando un robot para llevar un paquete de un lugar a otro, ¿no? Y que te paguen por eso. O sea, interesantísimo. Sí, está muy interesante incluso con el home office. Digo, pre-pandemia impensable que hubiera home office. Quien hacía home office era porque estaba en una industria tech y en una empresa que trabajaba para otro país. Ahorita ya puedes hacer home office trabajando. Puedes conseguir tu trabajo en tu misma ciudad pero en home office y no tienes que ir a una oficina e incluso hay empresas que ya ni siquiera tienen oficinas que la empresa o la dirección fiscal es donde vive el dueño entonces ya ni siquiera tienes que tener una oficina para tener una empresa. Sí, imagínate. O sea, justo algo que pasa mucho con las de software es que es software. Si tú encuentras por ejemplo gente que haga una empresa para desarrollar un framework o una librería no necesitas oficinas realmente, a veces como tienen esas personas trabajando alrededor de todo el mundo pero pues si necesitan infraestructura pueden usar AWS y si necesitan código pues esas personas pueden trabajar a lo largo del mundo en sus casas en pijamas si quieren y eso comienza a permear a nuevas industrias justo como la que te mencionaba del call center y ahora con operarios de robótica ¿qué es esto? ¿qué clase de futuro distópico es? Sí no, incluso ya no necesitas un call center tan grande creo que la primera que dio el brinco fue BBVA que llamas a BBVA y es una inteligencia artificial o un robot quien te contesta y quien te va guiando ya si tu problema es muy específico si te mandan con un operador pero si no es específico el mismo como robot o bot que tienen la llamada te puede guiar y resolver el problema Sí incluso he visto nuevos roles de gente que trabaja eso ya tiene un poquito más de años pero hay gente que trabaja por ejemplo se dedica a las ventas únicamente por WhatsApp por ejemplo Exacto son un call center pero lo único que hacen es contestar respuestas de preguntas de miles de personas a través de WhatsApp y venden y ofertan y todo pero su e-commerce no es Amazon no es Mercado Libre no es Facebook grupos es WhatsApp directamente entonces se ha vuelto bien interesante porque como una aplicación móvil como dicen por ahí los comerciales ¿no? ¿Cómo ganar dinero desde casa con dos aplicaciones móviles? Pues lo haces ¿no? O sea por muy extraño que parezca Sí entonces ahora sí volviendo al tema de la robótica porque yo creo que ya nos desviamos mucho ¿cómo ves tú en los próximos tres, cinco años que van a estar evolucionando esta nueva oleada de la robótica de la robótica móvil los nuevos puestos de trabajo y también creo que me falta un poquito esta otra parte de la pregunta que te hacía en tecnología para desarrollar en robótica cuáles son los nuevos puestos de trabajo porque yo he notado que de repente hay hace cinco años probablemente no existía un puesto de desarrollador que se enfocara en ROS para robótica móvil por ejemplo entonces ¿qué has visto al respecto de eso? bueno sobre todo tengo amigos que trabajan en otras industrias que también son tech y tengo un amigo en particular que trabaja en el ambiente de data entonces sus puestos de trabajo son de analista de datos o sea tienen que analizar datos que tienes alojados en un en cierta en cierto host o cierto server y tu trabajo es analizar los datos y como hacer predicciones eso ya se ve ya está como un puesto de trabajo similar este porque analizas datos siempre ha habido incluso se contratan matemáticos para eso para analizar datos estadísticamente whatever pero creo que se van a ir incrementando este tipo de de trabajos en mucho en data se le agregó una componente ahí de tecnología ¿no? bastante más relacionada por ejemplo con tecnologías de big data y todo eso si ya ni siquiera tienes que hacer tú no tienes que hacer un modelo matemático simplemente metes el dato a una inteligencia artificial te creas un bot ahí y le vas lo vas alimentando con este con datos y ese es su trabajo alimentar un bot sí justo y bueno hablando al respecto de ciencia de datos y todo esto ¿cómo aplicas? ¿cómo has visto tú que aplican estas nuevas empresas de robótica la parte de inteligencia artificial ciencia de datos se maneja similar a cómo se hace en la industria del software por ejemplo hay no sé instagram que utiliza los filtros con visión artificial pero la robótica pues tiene sus aplicaciones ¿no? en este caso ¿qué hay por ahí para la gente que quiera decir yo quiero machine learning yo quiero ciencia de datos pero orientado a robótica? pues digo aunque se opera remotamente un robot creo que el machine learning te ayuda sobre todo porque piensa que estás en una en una atrás de una pantalla de 24 pulgadas que es como la media y es todo tu panorama de un mundo que está a 7000 kilómetros de distancia entonces a veces puede fallar la reducción a veces no llegan los datos del video y para cuando faltan datos puedes poner machine learning que te diga qué datos iban ahí en cuestión del video porque a veces se pierde transmisión de video porque es muy difícil o pesado tienes que buscar varias alternativas para transmitir videos sobre todo tienes que ver dónde está el servidor más cercano entre los dos puntos para que la transmisión de video sea lo más rápida posible y lo mejor de mejor calidad entonces el machine learning te ayuda a que si perdiste datos o frames puedes recuperarlos con machine learning o incluso empaquetarlos y después pasarlos a tu pantalla para que los puedas ver bien entonces el machine learning puede ayudar en eso también te ayuda a que si estás viendo el video y nosotros cuando caminamos sobre todo ahora que trabajo aquí en esta empresa cuando caminamos nos damos cuenta cómo están las banquetas cómo está nuestro alrededor por donde caminamos y el estar operando un robot a veces no puedes distinguir entre una banqueta y un una no banqueta o una rampa entonces ahí machine learning te puede ayudar a predecir o te puede decir esto es una rampa qué tipo de rampa es por dónde puedes pasar para prevenir colisiones porque estás a mucha distancia del robot no va a haber alguien que te ayude si en este caso pues es como todo el machine learning como una especie de asistente como el copiloto ahí que te va ayudando para que el robot no salga dañado en ningún momento entonces está bien interesante esa perspectiva porque de repente veíamos mucho la perspectiva como del robot completamente autónomo pero esto de los robots colaborando la inteligencia artificial con un humano tomando el control también está muy bueno y ya casi para cerrar me gustaría empezar a hablar de qué temas técnicos utilizan por ejemplo los puestos de ingeniería de estas nuevas empresas de robótica qué áreas les recomendarías a las personas estudiar no tanto como estudia X carreras sino como estudia X tema y específicamente a lo mejor tecnologías o herramientas que tú estés utilizando o que sepas que se están utilizando para esta nueva forma de robótica que es la robótica móvil que estamos viendo por ejemplo en Delivery y bueno compártenos un poco de eso sobre bueno pueden estudiar o lo que a mí me ha servido es saber JavaScript es como mi campo más grande es saber Node sé un poco de Python pero no hago integraciones yo como tal yo mi trabajo se dedica más a la parte de backend entonces no me meto mucho a la IoT pero sí los apoyo si quieren dedicarse a la parte de IoT estudien C++ C Sharp Python sistemas Linux que estudienlo o no porque te diga odia Windows y Windows es esto y otro creo que Windows también está haciendo una buena labor sobre todo con el IoT tiene buenos recursos Microsoft para hablar de IoT en su página para desarrolladores puedes estudiar eso y si no te gusta hay muchos más campos puedes estudiar para data y no necesitas saber JavaScript con que sepas Python y las herramientas que tiene Python para desarrollar Machine Learning yo tengo una maestría trunca que nunca la terminé por cuestiones de que creo que va muy va muy atrasado ya el tema de la academia con esto como está moviendo pero ahí veíamos el Machine Learning Machine Learning con Matlab no con Python entonces era muy difícil hacer Machine Learning con Matlab entonces entonces pueden estudiar Python si quieren para Machine Learning o Data para IoT para web pueden estudiar no sé JavaScript Python también tiene tiene áreas para Backend pueden hacer Backend con C Sharp lo que sí les recomiendo es que estudien una tecnología como base y de ahí se pasen a otras porque el entender una lógica en un lenguaje es muy parecido a la lógica en los demás cambia la sintaxis una vez que una vez que agarras como la forma de pensar para programar ya como que es más fácil decir bueno ahora me cambio a Python ahora me cambio hace más entonces ayuda muchísimo primero como que haz bien una cosa y luego te permites generalizarte y es más fácil tener buenos fundamentos siempre es súper útil yo me imagino que en tu caso también todo tu background de mantenimiento de robótica de industria te ayuda mucho en tu día a día para tomar decisiones incluso aunque ya no estás en esas áreas entonces siempre es súper importante y para recordarles ahorita que aparece aquí en pantalla la rifa de los dos gift cards que tenemos el día de hoy por parte de Microsoft y Software Guru está en esta dirección no se olviden de registrarse para que puedan entrar a la rifa de estas dos gift cards ahorita al final de la emisión vamos a estar haciendo el sorteo públicamente para que todo el mundo vea la transición de la transparencia de quien gana entonces esténse muy atentos muy atentas para que también puedan ver si ganaron o no su gift card y gracias la verdad creo que ya estamos al tiempo de cerrar ojalá y tengamos una segunda oportunidad en algún momento de vernos en algún otro meetup ya sea tal vez en un meetup de Rotatam o algún otro tipo de evento unas charlas y bueno mucho gusto haberte tenido aquí y no sé si tengas alguna cuestión más que decir este no gracias a ustedes por invitarme por permitirme este espacio aquí un gusto si me voy a invitar aquí estoy también encantado tal vez sabe más cosas porque ya estás aprendiendo y algo que sí les pudiera como decir es que no teman como preguntar o no o también no se frustren si están haciendo muchas búsquedas en Google de cómo se hacen las cosas creo que para eso se inventó esa herramienta para buscar es un buscador y que como que frustrante sería si no utilizáramos esa herramienta a fin de cuentas vas a ir preguntando y con la práctica vas a ir haciendo menos preguntas o tal vez preguntas más elaboradas o más técnicas más puntuales entonces no teman por estar preguntando o buscando así es muchas gracias y bueno creo que estás muteada ay perdón muchas gracias este y bueno no sé si por ahí hubo alguna pregunta en redes sociales que pudiéramos realizar en estos minutos que quedan si no este pasar a pues la parte ya de la rifa de las gift cards preguntas por ahí creo que no hay ninguna pregunta en este momento ok sí no de momento no veo ninguna pregunta en el discord tampoco y en el youtube por lo menos en el de robots datam creo que tampoco bueno tienen uno ok va pregunta juan manuel juan manuel barrientos acosta cuál es el background matemático básico para iniciar con la robótica pues que como tal no hay así como que estudia álgebra no estudia matemáticas con la robótica puedes estudiar álgebra lineal no cómo se llamaba esta materia álgebra de matrices puedes estar la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llamaba hace mucho que tomé las materias pero puedes irte ver no sé puedes buscar una universidad buscar una carrera de robótica y ver qué matemáticas dan y eso sería de mucha ayuda aunque no vayas a tomar el curso ve qué materias son las específicas que llevan porque sí ayudan mucho como saber matrices cómo se comportan porque a fin de cuentas a un robot le tienes que pasar como parámetros de tu mundo 3D entonces pero sí así como tal una sola una sola materia no porque también puedes ver cálculo puedes ver cálculo vectorial para saber movimientos o puedes ver modelos matemáticos que también tienes que es otra rama de las matemáticas hay bastantes así es también algo que para meter mi cuchara como siempre algo que me gusta aclarar es que a mí me gusta separarlo como en estos tres niveles en los que cada quien puede decidir profundizar más o menos que es como el nivel técnico donde a lo mejor solamente como decía la experiencia de Carlos a lo mejor era entrar como técnico de mantenimiento técnico de robótica y a lo mejor controlar con un joystick o con el panel que ya te da el fabricante de un brazo robot eso es válido luego también está la parte más como de ingeniería si ya tú quieres ir y desarrollar la tecnología detrás de por qué funciona ese robot pero ya es como obvio más conocimiento más ingeniería más matemáticas entonces y luego está la parte como de investigación que ahí ya es como si quieres empujar la frontera del conocimiento de la humanidad y te quieres ir a meter a cosas súper profundas en ciencia y ya es todo otro mundo entonces las tres cosas son válidas también es bueno escoger en qué parte quieres estar tú quieres estar en la industria en algo muy técnico en algo que sea hacer o quieres estar en algo así súper científico de investigación o quieres hacerla como intermedio y hacer como a lo mejor tu propio robot pero sin reinventar tampoco el futuro de la ciencia y la tecnología pero tampoco solo usar uno que ya esté hecho entonces dependiendo de eso es la cantidad de conocimiento que vas a necesitar y el tipo de conocimiento que vas a necesitar para lograr entonces todo es válido y de hecho es muy diversa la robótica exacto aquí un punto que quisiera aportar cuando yo salí de la universidad pues si me preguntaba bueno qué diferencia entre un técnico y un ingeniero porque yo salí sin experiencia laboral llegué a tener al mando a técnicos que sabían mucho más que yo cómo resolver problemas y todo eso entonces me cuestioné de bueno si soy ingeniero porque ellos saben más que yo y lo que sí o sí tiene un ingeniero incluso aunque no sepas resolver un problema como un técnico porque cuando tú haces las cosas técnicamente obviamente vas a tener todo ese background que ya te metiste a hacer y como ingeniero la diferencia no lo hace un papel lo hace el que tú sepas cómo desglosar un problema y pensar o analizar más que nada como tener ese análisis y lo que les comentaba al principio de tener un pensamiento crítico hacia ese análisis eso es como lo que diferencia un técnico o un ingeniero porque el técnico sabe hacerlo pero no se no se no se cuestiona ni ni se pone a analizar así es entonces es importante encontrar esa diferencia también para saber qué quieres hacer cada quien entonces tomar eso en cuenta hay otra pregunta que dice como backend ¿qué lenguajes usan? C, C++ ¿está contemplado para alguna parte del backend? en la parte de IoT como les comentaba en donde trabajos sobre todo usamos para el backend Node Node está está hecho para JavaScript entonces es lo que manejamos en la empresa hay empresas que utilizan Python hay empresas que utilizan C++ empresas que utilizan Java o sea ahí depende de cada empresa excelente muy bien y hay otra empresa digo otra pregunta pero creo que está repetida entonces ajá sí está repetida sí está repetida entonces pues de momento creo que son todas las preguntas no sé si hay algún otro comentario de tu parte ya para cerrar si no pasamos a la etapa bueno finalmente yo me despido también muchas gracias por haber estado en este mito